El Espíritu Santo 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 Gloria a ver tu encarnado, que tu mar es la verdad. Gloria al santo de Israel, tu nombre es el árbol. Cantará de este don, que nos pierda tu corazón. Gloria al santo de Israel, tu nombre es el árbol. Gloria al santo de Israel, tu nombre es el árbol. Gloria al santo de Israel, tu nombre es el árbol. La ley de los cielos ha sido impulsar Y las consecuencias por el novedad El niño prefiere la pena votar Un mal recorrido a mi poder dar Un mal recorrido a mi poder dar El hecho de paz, aquí conmigo estar Y las consecuencias por el novedad El gozo de los cielos le vino a anunciar Y a los de los cielos le buscándole va Delante se postran del rey de Budán El que está aquí, la tributo le da Dice la palabra de Dios de Isaías en el capítulo 7, versículo 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal Es aquí que la Virgen concebirá y dará a los niños Y llamará su nombre Padre santo, Padre bueno Gracias Señor por la linda oportunidad Que nos das de llegar aquí a tu casa de oración Para alabar y recitar tu santo y mi amor Gracias Señor porque estás presente en nuestras vidas Porque tu Espíritu Santo muere en nuestros corazones Gracias Señor por la salvación de nuestras vidas Padre porque tú moriste en esa cruz de Calvario Que nos das de cada uno de nosotros Y Jesús instarte al tercer día Para así garantizarnos Señor Sabes de Tena Padre Esperamos que vienes con nosotros Señor te presentamos en esta hora A cada una de las peticiones aquí de la iglesia Tú conoces cada corazón Tú conoces cada vida Padre te pido de manera muy especial Que en tu santo y divino voluntad Tú puedas hacer una obra En cada uno de nuestras vidas En los enfermos de tu iglesia En las personas Señor Que todavía estamos heridos Señor Por circunstancias Por acontecimientos que nos han sucedido Padre que tú puedas sanar en tus corazones Que tú puedas establecer En esta mañana te presentamos a nuestro pastor Don Rodríguez Señor Que nos trae el mensaje de tu palabra Pidiéndote que tu Espíritu Santo Señor Lo utilice con poder en esta mañana Y nos pueda hablar a cada uno de nuestros corazones Estas cosas las presentamos En el dulce momento de Dios Amén 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 Y nada más que Que abundar Y te amo a nuestro pastor Así que en el día de hoy El tema va a ser Nacimiento y crecimiento Del Salvador Y qué mejor tema ¿Verdad? Porque ya esta semana Entra lo que es el 25 de Diciembre Donde el mundo lo ha tomado Para celebrar Día Un día festivo ¿Verdad? De fiesta En que se comparte Se come lechón Se bebe ron ¿Verdad? Porque estoy hablando del mundo Celebran a Santa Claus Regalos pa' aquí, caro y pa' allá Pero nosotros como iglesia Nosotros no comemos lechón No bebemos ron Pero sabemos disfrutar Y celebrar Y celebramos de una forma santa Gloria a Dios Así que O sea Eso no significa Que ese día Porque sea un día ¿Verdad? Que sea paganesado Ustedes Tienen que estar con cara larga No Tenemos que estar alegres también Disfruten con su familia Y celebren Regálen Pero de una forma Humilde ¿Ven? Ahora Mira lo que nos dice ¿Verdad? En Isaías capítulo 7 Versículo 14 Isaías 7 Versículo 14 De hecho Del profeta Isaías Esto es una profecía De un nacimiento Y un nombre Que va a ser dado Aquel que va a nacer Dice Isaías capítulo 7 Versículo 14 El que lo tenga Que me diga amén Amén El que no que diga misericordia Ok Muy bien Dice Por tanto El Señor mismo Os dará señal Que aquí Que la Virgen Conseguirá Y dará luz Un hijo Y llamará a su nombre Emmanuel Oramos Eterno Dios Padre hermano Gracias te damos Por este día Gracias te damos Por la lluvia Por el sol Por la neblina Por la montaña Por todo lo que tú Nos has dado Y te pedimos Señor Que tú dirijas Nuestras vidas Y nuestros corazones En estos tiempos difíciles Pero que nos dirijas A través de Cristo Que ese camino Verdadero Ese camino fiel Lo podamos encontrar Lo podamos hallar Y podamos llegar A ese blanco Que es Cristo Jesús A ganar ese trofeo De la salvación Bendicen Que ayudan En el nombre de Jesús Amén Ahora El nacimiento de Cristo Es el acontecimiento Más revolucionario De la historia Ustedes saben Verdad Que eso Bueno Los profetas Hablaron del nacimiento Estamos hablando Del profeta Isaías Que habló del nacimiento Pero esto Se ha entendido De una manera Que se ha cristianizado Verdad Aún este tiempo Y de hecho Esto es bíblico Es bíblico Cuando nosotros Hablamos de la Navidad Es algo bíblico No sé si la hermana Pudo aprovechar El tema de anoche Pero eso es todo Muy bueno Yo aprendí Muchas cosas nuevas También Yo aprendí Que Jesús No había nacido En un pesebre De madera Y de paja O de piedra Por eso es que Dice la palabra Que la Virgen Volvió Jesús ¿En qué? En pañales Y nosotros Siempre vemos ¿Verdad? En todos los pesebres Que tienen un ejemplo Es verdad Que siempre Los ponen Bien cómodos Eso quiere decir Que Jesús A pesar de venir Humilde a esta tierra A pesar de ser Rey de reyes Señor de señores En el cielo Vino aquí a ser humilde Y aún a qué A sufrir ¿Quién de ustedes Acostaría En una cama de piedra? Y fría Y fría Déjame decirles Que yo En mi tiempo Supe Lo que es Dormir en cemento Y no dormí en cemento Porque yo estaba Deambulando Pero si tuve que Echarme un sueñito Cuando me cogieron ¿Verdad? De la cárcel Y tuve que Irme al cemento Porque no había Nada más Así es que Déjame decirles Un lugar frío Y duro Y yo me imagino En este momento En que Jesucristo Con un bebé Una cosa Tan blandita Por eso es que a mí Yo cuando Nacen los bebés Me los quieren dar yo Con calma A menos que sea Para presentarlos ¿Verdad? Pues ahí pues ya me obligan Aunque en estos tiempos Pues ya no se puede También estar cogiendo ¿Verdad? Por lo de la pandemia Pero No es fácil Si uno siendo adulto Dormir en un cemento Y en un lugar frío Imagínate en ese niño Ese bebé Acabando de nacer ¡Wow! Así que la ciencia No lo puede explicar Pero la profecía Explica claramente Los acontecimientos De este nacimiento Con propósitos Extraordinarios Lo que la ciencia No te puede explicar A ti Y te lo explica La palabra de Dios Es interesante Por eso muchas veces Hay gente Que se enfoca más En la ciencia Y pierden El plan Pierden La vista De Cristo Jesús Nosotros Como iglesia Como cristianos Debemos enseñar A Cristo Y más Aprovechar En este tiempo Navideño Para presentarlo De una forma Agradable También entendí Y pude Y eso Nunca me lo había sospechado Cerca del árbol De navidad Con los bolsitos Para un chalofrenda No No lo dice Seguro Eso yo lo entiendo Esa parte Lo que no entendía Es que cuando La hermana Huay lo escribió Fue para iglesias Que estaban pasando Por crisis económica Eso quiere decir Que nosotros Podemos tener Un albonito Y no No necesariamente Tienen que tener Unos bolsitos Para ofrenda Porque esta iglesia Está bien ¿Ven? Ustedes entienden Lo que es cristiano Nosotros Exacto Esta navidad Es para compartir Personas que Tienen necesidad Ahora No pongan esto Como algo pagano Porque nosotros No traemos nada Pagano Es algo Bíblico Aunque si Se ha hecho El intento El enemigo Ha hecho el intento De que la navidad Se aleje De la iglesia Por la que Por la creencia De que Cristo Nació en la navidad Pero ustedes Saben que Cristo no nació El 25 No Jesús nació Entre octubre A noviembre Bueno Septiembre Octubre Noviembre Más o menos Por esa área Yo digo Que para mi Mejor fue hecha fe En septiembre Ok Un proyecto Por eso Ya se me pasó Mi cumpleaños Es el Ya se Ya pasó Bueno Vamos a buscar Entonces Mato Capítulo 1 Versículo 23 Ahora entonces Vamos a lo que Esa es la lectura Bíblica Y vamos entonces A darle duro a él Vamos a buscar El libro de San Mateo Capítulo 1 Versículo 23 Dice He aquí Una virgen Concebirá Y dará a los Un hijo Y llamarás Su nombre Emanuel Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros Aquí entonces El enfoque De Mateo Es Seguir ese enfoque De Isaías Pero le añade Dios Con nosotros Es el mismo Es el mismo texto Bíblico Pero Ampliado Da el significado Del nombre O sea Que estamos Viendo Que si Vemos aquí Dios Con nosotros Es Dios Con su pueblo Y por qué Ese 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 Cuando Dios Siempre Ha querido Estar Con el Pueblo De Israel Que el Pueblo De Israel Lo ha Rechazado Constantemente A pesar De todo Eso Dios Quería Seguir Con el Pueblo Hubieron Momentos En que El Pueblo Entendía Que Dios Se alejó Pero Dios Siempre Estaba Al Tanto De Su Pueblo Hoy en Día Es Lo Mismo Muchas Veo Que Las Oraciones No Son Contestadas Pero Dios Siempre Contesta Pero Dios Siempre Está Con Nosotros Dios Nunca Te ha Abandonado Ni a Ti Ni Me Abandonado A Mí Nosotros Somos Los Que Nos Alejamos De Dios Por Eso El Señor Para Este Tiempo Está Diciendo Hijo Mío Ven A Mí Así Es Que El Momento No Lo Puedes Dejar Que Eso Se Sigue Tendiendo Por Que Razón Porque Tú No Sabes En Que Momento Vas A Perecer Vas A Fallecer Vas A Inclinarte Ante La Muerte Y Si Tú No A Trabajas A Tiempo Hay Solamente Dos Caminos Porque No Hay Un Intermedio Está El Camino De Está El Camino De La Muerte Ahora Cuando Nosotros Entendemos Que Emanuel Es Dios Con Nosotros Doy Gloria Dios Porque Señor Nos Envió El Salvador Para Darnos La Oportunidad Para Abrir La Puerta De Los Cielos Para Que Nosotros Podamos Entrar Por Él Gloria Hacer Hacer Señor Miquel Capítulo Cinco Versículo Dos Estamos Ahí Cerquitita Verdad Miquel Es Uno De Los Profetas Menores Aunque Son Todos Verdad Igual Ante Dios Miquel Capítulo Cinco Versículo Dos Dice Pero Tú Belén Efrata O Efrata Pequeña Para Estar Entre La Familia De Judá De Ti Me Saldrá El Que Será Señor En Israel Y Sus Salidas Son Desde El Principio Desde Los Días De La Eternidad Aquí Entonces No Solamente Se Está Diciendo Cómo Va A Ser Llamado Verdad Emanuel Yo Con Nosotros Que También Jesús Sino Que También Dónde Iba A Nacer En Belén Así Que La Profecía Va Directamente El Cumplimiento Hacia Cristo Jesús Eso Para Que No Quede Duda Alguna Pero Siempre El Enemigo Busca Quien Ponga Duda En Nuestras Mentes Siempre El Enemigo Va Buscar De Utilizar La Televisión Las Radio Las Redes Sociales Para Confundirte Porque Déjame Decirles Hay Muchos Que Podemos Pedir A La Iglesia Podemos Escuchar El Mensaje Decir Gloria Dios Amén Y Después Se Buscan Se Ponen A Buscar En Internet En Lo Que Dice El Pastor Tal El Evangelista Tal Aquel Salador Y Entonces También Se Cree Lo Que Dice Que Loco Y Y Cuando Vienes A Ver En Su Mente Se Forma Un Revoltillo De Tanda Bogoya Un Sancocho Muchas Cosas En La Mente Cuando Vienes A Ver Quedas Completamente Confundido Y Después No Vas A Saber En Que Creer La Realidad Es Que Nosotros Debemos Creer Lo Que Dice La Biblia Porque Si La Biblia Lo Dice Yo No Creo Así Que Ahí Vemos Ver Como Personajes Históricos Hablan Acerca De Solo Scriptura O sea Sola Escritura Para que Ustedes Vean Familia Martín Lutero Fue Utilizado Por El Señor Para Darnos A Nosotros A Conocer Que Solamente A Través De La Palabra Y Aunque Yo Tenga Esta 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 Mucha Gente Y Yo Recuerdo Antes Esa Esa Iglesia Verdad Que Siempre Han Creído No Que Si La Biblia Y Entiendo Si Es Bueno Tener La Biblia Que Si Si Es Bueno Tener Muy Bueno Pero Si Lo Tenemos Aquí Lo Tenemos O Sea Lo Importante Es Que Lo Tenga Lamentablemente Hay Si Quienes Llegan A la Iglesia Con El Celular O Con Alguna Tableta Y Se Ponen A jugar En Vez De Leer Lo Que Dice La Palabra Ya Esos Son Otros 20 pesos Si Esos Son Otros 20 Pero Si Yo Utilizo La Tecnología Para Glorificar El Nombre Del Señor Amén Por Esa Razón Nosotros Yo Aprendí A Utilizar Las Redes Sociales Es Una Fórmula Una Manera De Llevar Un Mensaje Mira Lo Que Dice Aquí Mateo Capítulo 2 Versículos 4 y 5 Dice Mateo 2 Versículos 4 y 5 Dice Y Convocados Todos Los Principales Sacerdotes Y Los Escribas Del Pueblo Le Preguntó Donde Había De Nacer El Cristo Ellos Le Dijeron En Belén De Judea Porque Así Está Escrito Por El Profeta O sea Déjame Decir Una Cosa Antes De Que Yo Siga Cuando Niqueas Escribió Esta Profecía Eso Fue En Antiguo Testamento Fueron Años Y Años Antes De Que Se Escribiera El Nuevo Testamento Y Aquí Mateo Comprende Que Lo Que Dijo Y Que Hace En Aquel Momento Se Estaba Cumpliendo Y Déjame Decirles Una Cosa Que Cuando Cristo Nació No Fue Que Jesús Nació En El Momento Estaban escribiendo Mira Él Nació En Belén No De hecho El Nuevo Testamento Se Escribió Después de Jesús De Que Jesús Partiera Entonces Muchas Veces Se Nos Enseñan A Nosotros Que Nosotros Debemos Confiar Más En El Nuevo Testamento Que El Antiguo Y eso no es así Porque Jesús El Que utilizaba Era El Antiguo Testamento Jesús En Ningún Momento Utilizaba El Nuevo Testamento ¿Por qué Razón? Porque No Se Había Escrito No Asistía Todavía Pero Sin embargo Él Estaba Siendo Parte De La Historia Parte Del Crecimiento Espiritual De Las Multitudes De Las Iglesias Por Esa Razón Es Que Se Escribió De Él Porque Se Comprendió Que La Profecía Él Era El Intermedio Principal Él Era El Centro De Todo La Profecía En La Biblia Así Que Aquí Entonces Mateo Capítulo 2 Vemos Lo Que Es El Cumplimiento De Esa Profecía Y Ahí Entonces Vamos A Mateo Capítulo 1 Volvemos Atrás Un Poquito Y Buscamos El Versículo 21 Y Mira Lo El Cuento Grande Corto Aquí Habla Verdad De Que El Ángel Se Le Acercó María Y Habló Y La Preparó Y Mira Lo Que Dice Aquí En Versículo 21 Y Dará A los Un Hijo Y Llamará Su Nombre Jesús Porque Él Salvará A Su Pueblo De Sus Pecados Y Aquí Entonces Se Ve La Profecía De Que Viene El Salvador El Salvador Que Va A Salvar A Cada Uno De Ustedes Y Me Va A Salvar A Aquí Si Lo Aceptamos Y Nos Arrepentimos De Nuestros Pecados Esa De La Manera Que Jesús Nos Puede Salvar Cuando Uno Se Arrepiente Cuando Uno Lo Acepta Como Un Salvador Personal Y Cuando Uno Entiende Que Debe Pertenecer A Una Familia Grande Que Es La Familia De Iglesia Y Que El Salvador Que Necesita El Pueblo Aquí Vemos Verdad Que Nosotros Necesitamos Aquí A Jesucristo Porque Sin Jesús No Hay Que No Hay Salvación Ninguna Y Así Entonces Vamos A Lucas Capítulo Dos Del 10 Al 14 El Libro De Lucas Capítulo Dos Del 10 Al 14 Mira Lo Que Dice Pero El Ángel Les Dijo No Temáis Porque Aquí Os Doy Nuevas De Gran Gozo Que Será Para Todo El Pueblo O Sea No Será Para Uno Don Adam Es Para Todo El Pueblo Que Os Ha Nacido Hoy En La Ciudad De La Vic Un Salvador Que Es Cristo El Señor Esto Servirá De Señal Hallaréis Al Niño En En Puerto En Pañales Acostado En Un Pesebre Y Ahí Vemos Que No Dice Detalle Ninguno De Que Era El Pesebre Pero Ya Tú Sabes Que Se Lo Ingeniaron Y Pusieron Un Pesebre De Pajita Y Manera Dice Y Depentinamente Apareció Con El Ángel Una Multitud De Las Cuentes Celestiales Que Alababan A Dios Y Decían Gloria A Dios A Las Alturas Y En La Tierra Paz Buena Bruntad Para Con Los Hombres O sea Que Los Primeros En Recibir A Cristo Los Primeros En Alabar Su Nome ¿Quiénes fueron? Los Ángeles Los Ángeles Estaban Ahí Esperando Ese Momento Para Dar Gloria A Dios Y Ahora ¿Por qué Nosotros No Podemos Decir Gloria a Dios Por El Nacimiento De Cristo Amén Y Que Bueno Porque Este Tema Acerca Del Nacimiento Continuamos Después Con El Crecimiento O sea Que Jesús En Ningún Momento Se Quedó Pequeño Se Quedó Bebé Así Que Si Te Van A Regalar A Ti El Niño Divino ¿Verdad? Para Que Te Cuide Y Te Proteja No Creas En Eso Porque Jesús Intercede Por Tien Santorio Esos Ídolos No Le De Besos No Le Disclina Ante Ellos Porque La Palabra Dice Que Eso Va A Ser Condenado Ok Espero Que Me Entiendan Después Que Yo Termine Todo Esto Le Voy A Feliz Navidad Bueno Isaías Capítulo Nueve De Se A Siete Isaías Capítulo Nueve De Se A Siete Dice Porque Un Niño Nos Es Nacido Hijo Nos He Dado Y El Principado Sobre Su Hombro Y Se Llamará Su Nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Gloria a Dios Y Dice Lo Dilatado De Su Imperio Y La Paz No Tendrá Hilde Sobre El Trono De David Y Sobre Su Reino Disponiéndolo Y Confirmándolo En Juicio Y Justicia Desde Ahora Para Siempre El Celo De Jehová De Los Ejercitos Hará Esto O sea Que Ahí Estamos Viendo Ese Compromiso De Dios Padre Con Jesucristo También Será Ha Llamado Ad 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 Príncipe De Paz Así Que Esa Profecía Cumplida Mira Estamos En Un Tiempo De Muchas Dificultades Situaciones Dolores En El Corazón Por Todo Lo Que Estaba Pasando En Estos Tiempo Y Déjame Decirle Que Este Año Ha Sido Bien Pero Bien Difícil No Solamente Para Algunos Yo Digo Que Para Todos Bien Difícil Y A veces El Gobierno O Verdad O Las Personas Públicas Como La Gente Que Sale En La Noticia Dando Consejos Y Le Dicen Al Pueblo Que Se Calmen Que Tengan Paz Es Una Cosa Decir Que Bueno Que Por Lo Menos Tenga A Favor De La Paz De La Guerra Pero El Único Que Te Puede Brindar Paz Y Te La Puede Dar Granitamente Jesucristo Porque El Mundo Te Ofrecerá Paz Pero La Paz Del Mundo Es Una Paz Engañosa Porque En Un Momento Te Ofrece Paz Y Después Te La Guerra Sin En 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 Y Nosotros Tenemos Que Asegurarnos Que Esa Paz Est En N Coraz Y Cuando Nos Aseguramos De Eso Es Porque Cristo Está Dentro Del Corazón Lucas Capítulo Dos Veintisiete Al Treinta Y Dos Capítulo Dos Del Veintisiete Al Treinta Y Dice Y Movido Por El Espíritu Vino Al Templo Y Cuando Los Padres Del Niño Jesús Lo Trajeron Al Templo Para Hacer Por Él Conforme Al Rito De La Ley Él Le Tomó De Sus Brazos Y Lo Bendijo A Dios Diciendo Ahora Señor Despides A Tu Siervo En Paz Conforme A Tu Palabra ¿Quién Fue Ese? Fue Simeón Porque Hámito Mis ojos Tu Salvación La Cual Has Preparado En Presencia De Todos Los Pueblos Luz Para Revelación A Los Gentiles Y Gloria De Tu Pueblo Israel Aquí Vemos Verdad Que Ese Personaje Esa Impresión De Simeón Verdad De Que Simeón Fue Una Persona Muy Estudiosa Para Entender Que El Que Había Nacido Era Jesucristo Y Él Lo Quiso Tener En Su Brazo ¿Para Qué? Para Descansar En Paz O Ya Ya Él Supo Que Entonces La Profecía Se Había Cumplido De Como Este Jesucristo Ya Yo Puedo Morir Tranquilo Porque Cuando Yo Me Levante Ahí Lo Veré Pero Ya De Grande No De Pequeño Y Y Viene A Buscar Así Que Esa Fue La Confianza De Simeón Y Esa 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 Cristo Viene Pronto Pero Nosotros Nos Tenemos Que Preparar Y Nadie Nadie Pero Nadie En Esta Tienda Está 100% Preparado Eso Se lo Quiero Decir Desde Ahora Para Aquel Que Diga No Que Yo No Fallo Yo No Miento Yo No Peco Yo No Nada Cuidado Cuidado Porque El Que Se Ensalza Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Ensalzado Que Irónico ¿Verdad? Pero Es la Verdad En realidad Lo que Dice La Palabra No Podemos Echarnos El Ego Encima Que Yo Yo Este Lo Que Mira Aquel Hermanito Mira Aquella Hermanita Mira Como Se Viste Mira Como Se Vista Mira El Hermano Con El Patalones Roto Mira El Pastor Con Los Zapatos Que Ya No No Mira Mis zapatos No Mira Estos Zapatos Me Los Dile Hermano Asencio Y Le He Dado Lata Pero Ya Pronto Voy a Tener Que Comprarme Así Que Muchas Gracias El Hermarito Me Puso Zapato Bueno Eso Yo No Lo Dije No Vayan A Pelear Ahora Bueno Pero Mira Entonces Lo Que Dice Ahí Mimito El Libro De Lucas Capítulo 2 Versículo 38 Dice Está Presentándose En la Misma Hora Y Daba Gracias A Dios Y Hablaba Del Niño A Todos Los Que Le Esperaba La Redención En Jerusalén Y Aquí Estamos Hablando De Una Profetisa Llamaba Se Llamaba Como Ana Ana Es para Que Ustedes Vean Que La Biblia Encontraba Tanto Profetas Hombres Como Profetisas Mujeres Y Aquí Nos Da Un Gran Detalle De Que Las Profetas También Existían Y Entonces Ella Entendió También Que La Profecía Se Había Que Cumplido En Jesucristo Y De Ahí Entonces Vamos A Mateo Capítulo 2 11 Al 13 Que Interesante Cuando Hablamos De Jesucristo Aparecen Tantos Textos ¿Verdad Que Si Mateo 2 11 Y 13 Perdón 11 Y 13 Bueno Vamos De 11 Al 13 Al Leerlo Completido Dice Y Al Entrar En La Casa Vieron Al Niño Con Su Madre María Y Postrándose Lo Adoraron Y Habiendo Su Tesoro Le Ofrecieron Presente Oro Y Cienso Y Midra O sea Que Aquí Menciona La Palabra Que Cuando Jesucristo Era Un Bebé Ellos Que Adoraron Y Aquí No Se Dice Nada Acerca De Que El Ángel Impidió La Adoración A Él ¿Verdad? Pero En El Libro De Apocalipsis El Ángel Impide La Adoración Hacia Él Porque Al Que Se Le De Adorar A Jesucristo Miren Que Interesante Solamente A Dios Adorarás Y Aquí Habla De Jesucristo Que Fue Dios Y Estos Ok Versículo 12 Pero Siendo Avisado Por Revelación En Sueño Que No Volviesen Herodes Regresaron A su Tierra Por Otro Camino Después Que Parquero De Ellos Sea Aquí Un Ángel Del Señor Apareció Un Sueño A José Y Dijo Levántate Toma El Niño Y A su Madre Y Y Permanece Allá Hasta Que Yo Te Diga Porque Acontecerá Que Herodes Buscará Niño Para Matarlo Aquellos Acontecimientos Y Eso También Nos Lo Explicaron Que Aquí Muchas Veces Se Da La Idea De Que En Ese Momento Se Pudieron Haber Matado Entre Cinco Mil Se Mil Niños Un Montón De Niños Pero La Realidad Es Que Donde Herodes Atacó Fue Un Puequito Un Pueblo Pequeño Donde No Habían Me Imagino Que Ni Más De 20 Niños Mataron Verdad Pero Mataron Niños Si Pero Era Porque Porque Querían Encontrarse A Cristo O Sea Que Herodes Estaba Haciendo El Trabajo De Satanás Un Líder Un General Prácticamente Que Estaba Envuelto En Masas De Soldados Para Atacar Y Matar A Los Niños Sin Embargo Que El Señor Le Había Avisado A través De Un Ángel Para Que Se Fueran De Ese Lugar Pero Le Le Un Coraje Brutal Cuando No Le Dijeron Donde Estaba Porque Había Mandado Verdad A Esos Pastores Y Aquí Vemos Verdad Que No Esa Otra Cosa Aquí Cuando Hablamos De Pastores Verdad Y Hablamos De De Eso Del Oriente Verdad Esos Sabios Del Oriente Que Llegaron Hasta Allá Aquí Lo Ponen Como Reyes Mago Y Ponen A Tres Pero Ahí No Dice Cuanto Gera Tampoco Exacto O sea Hay Muchas Cosas Que Se Han Mecladas Pero Nosotros Como Iglesia La Utilizamos Para Que Para Bendecir A Otros A Través De La Palabra Porque Eso Nos Ayuda A Nosotros Como Personas Enseñar No Mira Que Si No Dice Eso En La Biblia Si Tú Me Lo Leo Te Lo Voy A Creer Pero Como No Lo Dice Pero Hablan De No Verdad Y No Eran Reyes Eran Sabios Si Eran Por El De Egipto De Esa área Que Los Ponen También Como Si Fueran De Tres Lugares Diferentes Uno Por En Brasquito Otro Más Tirito Otro Más Mediato Bueno Entonces Vemos Verdad Que Los Sabios Del Oriente Y Herodes Verdad Como Que Tuvieron Un Poco Con Cristo Pero Fueron Guiados Por El Ángel Para Que Los Sabios Se Guiados Por San Y De Ahí Entonces Vamos A brincar Apocalipsis Ya Estamos Casi Terminando Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 4 Y Mira Lo Que Dice Aquí Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 4 Dice Y Su Cora Arrastraba La Tercera Parte De Las Estrellas Del Cielo Y La Arrojó Sobre La Tierra Y El Dragón Se Paró Frente A La Mujer Que Estaba Para Dar La Luz A Fin De Devorar A Su Hijo Tan Pronto Como Que Como Naciese Así Es que Ahí Entonces Estamos Verdad Lo Que Era El Trabajo De Herodes Que Era El Trabajo Del Dragón Si El Trabajo Del Enemigo Que Quería Pararse Frente Para Devorarlo O sea Para Matarlo Pero Como Había Un Propósito Profético Y Se Ten Que Cumplir El mismo Padre Del Cielo Le Preseveró La Vida O sea El Cuidó Los Protegió Ese No Era El Momento El Momento Era Mucho Más Adelante Entonces Ahí Fue Crucificado Y Fue Crucificado Con Otro Propósito Porque Cristo Estaba Cargando Los Pecados De Todos Para Que Para Clavarlos En La Truta Del Cáver Y Nosotros Como Humanos Como Personas Pudiéramos Obtener Manera La Única Manera Que Nosotros Pudiéramos Ser Perdonados Porque Cristo Derramó Su Sangre Como El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Y Ahí Volvemos Entonces Mateo Capítulo 2 Versículo 16 Aunque Yo Hablé De Eso Ya Verdad 2 16 Ya Yo Hablé De Eso Pero Mira Dice Herodes Entonces Cuando Se Vio Burlado Por los malos Se Enojó Mucho Y Mandó Matar A Todos Los Menores De Dos Años Que Habían En Bede Y En Todos Sus alrededores Conforme Al Tiempo Que Habían Inquirido De Los Manos Que Mandó Entonces A Matar A Los niños Así Que Y Aquí Vemos Entonces Los Últimos Versículos Que Voy A Compartir Con Ustedes Que Es Acerca Del Crecimiento Ya Otro Tema Sería Verdad Acerca De Los Mirados Y Su Sacrificio Ya Le voy A dejar Tema Para Que Ustedes Sigan Así Es que Mira Lucas Capítulo Dos Lucas Capítulo Dos Versículos Cuarenta Dice Entonces Lucas Dos Cuarenta Dice Y El Niño Crecía Y Se Fortalecía Y Se Llenaba De Sabiduría Y La Gracia De Dios Era Sobre Él O Sea Que Dios El Padre Su Verdadero Padre Estuvo Con Él En Todo Ese Momento Y Ahí Brincamos Del 44 Y 47 Que Dicen Y Pensando Que Estaba Entre La Compañía Anduvieron Camino Un Día Y Le Buscaban Entre Los Parientes Y Los Conocidos Pero Como No Le Llevaron Volvieron A Jerusalén A Buscar Le Aconteció Que Tres Le Hallaron En El Templo Sentado En Medio De Los Doctores De La Ley Oyéndoles Y Preguntándoles Y Todos Los Que Le Oían Se Maravillaban De Su Inteligencia Y De Su Respuesta Por eso Es que Habla Del Crecimiento De Cristo Y La Sabiduría Que Él Tenía En Ese Momento Siendo Un Adolescente Como Les Enseñaba A Los Doctores De La Ley Aquellos Que Después En El Futuro Que Lo Entregaron Y Del 51 Al 52 Ahí Mismito Y Descendió Con Ellos Y Volvió A Lazaret Y Estaba Sujeto A Ellos Y Su Madre Guardaba Todas Estas Cosas En Su Corazón Y Jesús Crecía En Sabiduría Y En Estatura Y En Gracia Para Con Dios Y Los Hombres Así Es Que Jesús Creció Jesús Creció Jesús Hizo Todo Lo Posible Por Salvar A La Humanidad Y Lo Logró Ahora Todo Aquel Que Quiera Ser Salvo Tiene Que Aceptar A Jesús Tiene Que Aceptar Su Misericordia Tiene Que Aceptar Su Sacrificio Para Que Para Que Cuando Cristo Venga Se Pueda Y Comer La Infancia De Cristo Es Un Modelo Para Todos En Obediencia Y Cumplimiento Y De hecho La Infancia De Cristo Es Un Modelo Tanto Para Los Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Y Los Jóvenes Con Mucha Cantidad De Años ¿Verdad? Los Jóvenes Con Mucha Cantidad O Años Acumulados ¿Verdad? Familia Que Dios Me Lo Bendiga Les Deseo En Estos Días Que Pasen Una Feliz Navidad Pero Para Pasarla Feliz Hay Que Cuidarse Antes Era Solamente Feliz Navidad Y Se Me Cuida Del Pobre No Se Busque Que Se Pegue Esa Cosa Porque Si No Va A Ser Una triste Navidad Para Usted Y Su familia Si Es Que Dios Hermanos Bendiga Entonces Vamos Entonces A entonar Otro himno Para cerrar Con la oración Queremos decir Otra cosa Señor No Hacer Concierto Libertad Esperar Del Cielo Para El Salvador Para La Beneficio De Volta Gloria Gloria Sea Nuestro Dios Gloria Si Cantemos A Un Amor Y El Cantar De Gloria Jesús De Ven Sea Nuestro Cantico También Nos Ves Ingo Llamos Mucha Ves Bien La Junta Es Espacio Y Ciudad Voces De Tus Pueblos Voces De Israel La Tierra Tiene Llamas Vos Gloria Gloria Sea Nuestro Dios Gloria Si Cantemos A Otra Voz De Canta De Gloria Que Jesús De Ves Sea Nuestro Capito También Salve De Cris Amén. 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 Bendiciones a todos los que Dios me los bendiga. Amén.